¡SALUDO GENTE DE YOUTUBE! Ahora les traigo un tutorial de como ponerle aplicaciones a tu perfil de LASFM. Aclaro que este tutorial es solo un relleno para compartir un poco de mi conocimiento. Bueno comencemos con el tutorial. Bueno aquí está mi perfil de LASFM y no tiene nada de aplicaciones, solo está los comentarios y canciones que yo escucho de vez en cuando. Las aplicaciones está en el link de la descripción. Bueno la primera aplicación que vamos a entrar es Normalis. Esta aplicación permite poner un top de discos y bandas que tu más escuchas. Para eso escribe tu nombre de usuario de LASFM y puedes configurarlo a tu gusto. Y luego dale go. Mira el top de bandas que yo escucho. Dale click en Yes, le hace, generate my widget for me right now. Aquí ponga mucha atención, copia el enlace de Bcode y no HTML porque LASFM no lo reconocerá y luego vaya a tu perfil y dale click a editar y automáticamente parecerá tu configuración de tu perfil. Después pega el enlace de Bcode en Conóceme y luego guarde el cambio de perfil. Cuando se finalizó de guardar, vaya a tu perfil y mira el resultado. Ahora vamos en otra aplicación llamado TheObscuroBeter.com. Esta aplicación permite analizar el porcentaje de tu gusto musical. Para eso haz lo mismo que la aplicación anterior y tenga marcado el overall que significa todo en inglés. Mira mi porcentaje de mi perfil en LASFM. Luego marque la casilla de Bcode y configúralo a tu gusto. Copia el enlace de Bcode. Aquí ponga mucha atención cuando pegas el enlace. Presione Enter para pegar el enlace en una parte blanca de Conóceme. Y luego guarde el cambio. Y vaya a tu perfil y mira el resultado. Ahora vamos a ver la tercera aplicación y se llama LASF.FM Tools. Esta aplicación permite ver tu gusto musicales, bandas y discos favoritos en forma geométrica. En mi caso doy clic ahí. Ahí pone el nombre de usuario de LASFM y se conectará. Ahora dale clic a Embedding Profile y copiar. Y pega en Conóceme y revíselo en tu perfil. Bueno así harás lo mismo como lo mostré. En este tutorial. Bueno camaradas esta mi primer tutorial en este canal. Y bueno les dejo mi perfil en LASFM en la descripción. Si no tienes cuenta de LASFM les dejo un tutorial de como registrarse y usarlo. Adiós mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!